Al principio yo no lo podía creer porque ya nos hicieron como el pueblo La Bianca, como esta institución ya ha progresado bastante. No estaba en nuestros planes aparecer, que eso nos apareciera por ejemplo Un Ángel del Cielo, o sea por ejemplo La Empresa Enel, que fue un proyecto y cómo vamos avanzando, cómo nos ayuda a sacar este colegio adelante. Quisiera que este proyecto siguiera acá, que lo pongamos en marcha para hacer menos contaminación en el medio ambiente y todo eso. Y ayudar y transmitir este mensaje a otras personas que no tienen el conocimiento para seguir todo esto. Por ejemplo la generación que se está levantando, para que ellos ya tengan el conocimiento cuando ya estén grandes ya puedan poner también todo en marcha. Muchas gracias por tenernos en cuenta, por traer este proyecto acá a esta comunidad, a este colegio y gracias.